Hola, me llamo Olivia y he aprobado la posición de tramitación procesal y administrativa. Y me acompaña Cristina. Y en mi caso he aprobado tramitación procesal y auxilio judicial. Bueno, yo empecé a estudiar esta posición porque a raíz de terminar la carrera, que yo estudié Derecho, las opciones que había de trabajo en mi entorno y en mi familia y entre mis amigos, la verdad es que no eran muy buenas y la realidad es que tenía experiencias cercanas de que tenían este tipo de trabajo, funcional y tal, y la calidad de vida era muy buena, que era lo que yo quería. Y a raíz de ahí pues empecé a estudiar. Yo sí que tenía trabajo y al mismo tiempo estaba compatibilizándolo con la carrera de Derecho. Y decidí empezar a preparar las oposiciones por buscar una alternativa laboral que me resultaba bastante atractiva ya que para mí desde siempre los juzgados me han gustado, me he movido en un entorno jurídico y me pareció bastante atractiva no solo por el contenido sino también por las condiciones laborales. Y como dice Lidia, pues bueno, luego siempre para conciliar la vida laboral, etc., siempre es una buena opción. Pues cuando decidí estudiar esta posición directamente me apunté a Adams a raíz de consejos de mi familia que también han estudiado posiciones y también, sobre todo por el hecho de ver el nivel del resto de la gente porque al estudiar sola no tienes un baremo de la gente cómo va o si tú vas bien, si vas mal y aunque estés dándolo todo realmente hasta que no ves el nivel de tus compañeros no te motiva a estudiar. Es nuestro caso que íbamos a la misma clase y podías ver el nivel que tenías a través del nivel que tenía el resto de tus compañeros. Y no sé, mi método de estudio sobre todo fue echarle horas. Yo creo que no hay otra cosa que se pueda decir, cada uno tiene su manera de estudiar pero cuantas más horas eches es lo que hay. Sacar horas de cualquier sitio y cualquier día y cualquier hora. Hay gente que sí que descansa algunos días, yo no. Yo lo que hice fue estudiar todo lo que pude y bueno, pues ha ido bien pero yo recomendaría eso, estudiar todo lo que se pueda. ¿Y Cristina? Un compañero me recomendó Adams porque les había sacado las oposiciones aquí y bueno, la verdad es que vine, me gustó bastante el centro, proveé unas clases y para mí ha sido la mejor decisión a la hora de prepararlas porque ya no solo por el estudiar en sí, porque te puedes comprar el remario y en tu casa tranquilamente vas estudiando sino porque es una manera de sentirte arropada, de todas las semanas venir y compartir con gente que vive lo mismo que tú. Aunque parezca triste, era el único evento semanal, o sea, en un momento en el que te quitas el chandal y te cambias, vienes a la academia, pasas la tarde o la mañana y a mí yo salía de aquí bastante contenta. Luego los profesores también nos han ayudado mucho, sobre todo para seguir el ritmo y porque nos han dado muchos consejos didácticos a la hora de aprender. El método de estudio, pues como se dice, cada maestrillo tiene su librillo. En mi caso, mi esquema a seguir sería los temas que dábamos en clase, yo luego los resumía en casa, me los preparaba, hacíamos los test que correspondían y nunca me paraba demasiado en ellos tampoco, o sea, si había un examen para clase sí que estudiaba, pero si no, recomiendo continuar avanzando. Creo que es muy importante darle muchas vueltas al temario, cuantas más mejor, porque hay gente que luego llega y, no, si yo solo me he estudiado los temas centrales o me he preparado sobre todo civil y penal, luego en el examen, este tipo de examen para esta oposición te van a preguntar los 31 temas, con lo cual es importante que tengas ideas sobre todo, aunque no profundices siempre al mínimo detalle. Cuantas más horas, como dice Lidia, más vas a poder profundizar. También al principio parece imposible el aprender los plazos, o sea, la verdad es que te sorprendes bastante de cuál es el contenido de esta oposición, pero bueno, eso sale solo a base de mucho esquema. También en mi caso me ha sabido mucho hacer cuadros comparativos, porque al final, sobre todo cuando estás en la recta final de memorizar, acumulas mucha información y es imposible empezar a diferenciar entre el tema 6 y el tema 8, con la misma información, con lo cual cuanto más cuadros creo que mejor. Y también, bueno, para mí no había descanso, ya eran 7 días a la semana en mi situación personal porque yo hacía un sprint final. Pero creo que es muy importante no perder la rutina, siempre estar constantemente, si una se puede en dos horas son dos horas, si otro día se puede en seis son seis, o aunque sea media hora. No sé, o yo por ejemplo en mi caso de la Constitución la llevaba en el bolso para leerla en el autobús, no sé, aprovechaba cualquier rato para poder sacar partido a esto. Bueno, y el momento más importante, el momento del examen, que yo, bueno, yo personalmente me pongo muy nerviosa en los exámenes. He hecho muchos exámenes, pero igualmente me sigo poniendo nerviosa. Y yo lo que hacía, sobre todo la semana antes, dos semanas antes, que ya estás pues con el miedo en el cuerpo, yo incluso la semana antes dormía muy mal o dejaba de dormir incluso, hice técnicas de relajación. Parece una tontería y siempre te lo dicen, pero de verdad que funciona. O sea, no tipo yoga, pero sí respiraciones y cosas así que realmente van bien, funcionan. Y también, sobre todo, visualizar, que eso nos lo decían mucho en clase. Visualízate trabajando, visualízate en el examen, visualízate aprobando. Y también funciona. O sea, porque parece que hay mucha gente y que la gente va mejor preparada que tú. Es que realmente no es así, eso no es real, ¿no? Y lo que te hace estar bien a la hora del examen es ver que tú puedes hacerlo y que eres uno más como cualquiera. Y que cualquiera puede aprobar y puedes aprobar tú perfectamente. Y luego a la hora del examen, en mi caso pasó lo contrario. Yo, cuando llegué al examen, estaba más tranquila de lo que pensaba que iba a estar. Hice el examen bien, te puedes nerviosa como con cualquier examen, pero llamó la atención que estaba tan preparada por lo que hacíamos aquí. Hicimos simulacros, vimos exámenes de otros años y como que no estabas tan nerviosa como podías estar. Y eso me ayudó bastante, la verdad, los simulacros que hicimos aquí. Y luego, para mí, realmente lo peor ha sido la espera a las notas. O sea, incluso peor que antes, porque era algo que realmente no te dejaba vivir con normalidad hasta que no salían las notas, hasta que no te quedabas tranquila, sabiendo que o sí o no. Pero como no lo sabías, era una incertidumbre bastante grande. Pero bueno, como luego salió bien. Pero la cosa es que ese mes o así, yo creo que es el momento en que peor se pasa. Pero bueno, no puedo dar un consejo ante eso porque yo he estado muy nerviosa y no sabía qué decir. También pues eso, relajación y métodos así, pero los nervios se pasan igual. Y creo que bueno, creo que como yo, todos, como Cristina Sbock igual. La recta final de cada examen las últimas semanas son realmente duras, porque llevas mucho tiempo preparando esto, dejándote la piel y en ese momento empiezan a acumularse muchos nervios y mucha tensión. Yo recuerdo que como tres semanas antes ya me sentía completamente bloqueada, saturada mentalmente y me acuerdo que veníamos a clase y tenía a mí decir, es que no sé si llego al examen o si voy a llegar en condiciones de poder contestar algo del bloqueo mental que tenía. Pero bueno, también cuando ya falta poco, quedan siete u ocho días, te das cuenta de que todo el trabajo está hecho y de que tienes que empezar a descansar, a relajarte, aunque es complicado. La verdad es que, como comentaba Lidia, la última semana no se puede ni dormir. Yo me despertaba por la noche repasando apuntes. Eran las elecciones y me desperté pensando en la investidura del presidente, tal artículo de la Constitución. Pero bueno, llega el día, sobre todo yo aconsejo que en las últimas 48 horas bastante relax. De hecho, yo ya el último día no toqué ni un apunte porque pensaba que todo estaba hecho. O sea, ya si era para mí, era para mí. Muy importante, como decía Lidia, visualizarlo. Yo desde el minuto uno pensé que me daba igual las cosas que hubiera. Para mí iba a ser una. Y venía de clase y nos reíamos de eso porque decía, una va a ser para nosotras. Las demás no sobran. Y es importante, sobre todo, a última hora tenerlo claro. El día del examen me levanté contenta y tranquila porque, sobre todo, el calvario se había terminado, que eso era bastante alivio y pensaba que había llegado el día y que esa plaza iba a ser para mí. Y aunque siempre tienes nervios, cuando ves el examen te das cuenta de que vas preparada y de que puedes hacerlo perfectamente bien. Muy importante para mí también machacar mucho el temario porque en ese momento, aunque crees que estás tranquila, estás muy tensa, con lo cual no puedes elegir bien las alternativas. Tiene que ser todo muy automático. Entonces, yo recomendaría hasta la saciedad. Aunque estés aburrida de un tema, volvértelo a leer y a leer y a leer porque tu cerebro necesita tenerlo ahí perfectamente colocado para ese día sin pensar saber verlo rápidamente. Y yo, la verdad, es que cuando una vez lo hice salí súper más nerviosa que entré porque había arriesgado bastante en las preguntas. Como tenía el examen ya superado y al último la arriesgué bastante, no sabía si lo hubiera hecho bien o si lo hubiera hecho mal. Pero una vez pasó ese día de cansancio, de agotamiento mental, yo al día siguiente ya me desperté con la misma confianza de que creía que tenía posibilidades y a esperar las notas. La mecanografía es crucial, o sea, hay que apuntarse bastante pronto porque la gente se cree que como no sé si voy a probar o seguramente no paso, dejo de prepararla. Es importante, sobre todo porque aunque tengas muchas pulsaciones, ese día es un punto y aparte. O sea, vas a llegar allí, yo en mi caso me temblaban las manos, me salió una incidencia en el ordenador, me tuvieron que parar el tiempo. La verdad, estás súper nerviosa y en un momento se te pasan por la cabeza decir todo este trabajo y este esfuerzo se me ha ido en 15 minutos. Pero bueno, hay que confiar en que el trabajo acumulado finalmente sale. Pero muy importante prepararla. Y también los recursos que te ofrece Adam deben de utilizarse porque en clase mucha gente no conocía la obra virtual. Lo comentábamos en los descansos y tal. Y la obra virtual te ofrece bastante material, sobre todo a nivel de tutoriales. Había un profesor que se llamaba Rubén Darío, que a mí me gustó bastante todas sus explicaciones. Y luego había mucho test, incluso un juego que se prepararon en la academia que se llamaba las batallas, en el cual tú mismo te ibas retando con otras personas, con lo cual estaba bastante interesante. A mí me ha servido bastante, yo he hecho muchísimos test. Sí, lo que decía Cristina, que el aula virtual ayuda mucho y además es otra manera de estudiar, que parece que siempre estamos igual con los libros y tal, pero eso te hace mucho más ameno el estudio y también te relacionas, lo que decía, lo de las batallas de los test, te hace también más divertido el estudio. Yo también recomendaría entrar y pasar todos los días, por lo menos mirar algo, porque normalmente siempre cuelgan algo, un vídeo o novedades, te enteras de todo ahí. La verdad es que es súper importante. Igual que lo de la mecanografía que he dicho, lo mismo. O sea, eso para mí parece una tontería, pero lo que te da la plaza en tramitación es la mecanografía. Entonces, no hay que dejarla al lado. O sea, estudiar y que estudiar, está claro que lo importante es estudiar, pero no hay que dejar de lado la mecanografía. Aunque no sea... Yo recomendaría apuntarse aquí, pero el caso es que desde que estés estudiando, 15 minutos al día de escribir no te quita tiempo y creo que es muy importante. Lo que solía hacer después de realizar las horas de estudio, que te planificarás cada día según tu disponibilidad, era cuando ya había terminado que ya no podía más, pues en ese caso ya alargo un poco la jornada haciendo un poco de mecanografía o me paso por el aula y hago media horita de test, con lo cual ya decía, con esto ya vamos bastante bien. Y luego también, muy importante, las leyes, porque en clases se trabaja el temario de Adams y los test, pero para mí esta oposición sin leer de la ley no se aprueba. Es necesario desde el principio, y eso desde el principio, cuando ya tienes un conocimiento bastante profundo de la materia, empezar a leer las leyes porque las preguntas son literales, se puede comprobar en los exámenes. Y aunque sepas bien el contenido, luego te puede sorprender la redacción de la pregunta si no has visto nunca la ley. Los profesores también nos han ayudado muchísimo a preparar la oposición. En este caso, ambas y toda la clase queremos dar las gracias a Begoña y Isabel, porque realmente nos han apoyado no solo a nivel de contenido, sino a nivel anímico. O sea, ha sido muy importante el ambiente de trabajo que se ha creado en clase. A mí, por lo menos, me ayudaba a distraerme, a relajarme y a no tomarme esto tan en serio como si se terminara el mundo con la oposición. Sí, y bueno, yo estoy de acuerdo con ella en todo lo que han dicho los profesores, y bueno, sobre todo nuestras profesoras, y también a Sergio, que no lo hemos dicho, pero también nuestro profesor de mecanografía, que también nos ha apoyado un montón. Y sobre todo, también hay que decir que son buenísimas profesoras, podrían ser de lo que quisieran, pero el hecho de estar en una academia de exposiciones hace que nos tomáramos el estudio de otra manera. Y yo creo que si hubiera sido, o sea, si hubiera sido otro tipo de profesores, a lo mejor no hubiéramos estado tan a gusto o no tendríamos esa actitud, ¿no?, respecto de los apuntes y de los temas y tal. Hacía muy agradable venir a clase, la verdad que sí. Muy agradecidas. Básicamente, resumiría la oposición como disciplina y confianza en uno mismo. Y va a haber momentos muy duros. Tienes que abstraerte del entorno, da igual el día que sea, da igual que sea Navidad, que sean vacaciones, que tus compañeros estén de cumpleaños, que tu familia esté de cena. Para mí eso ha sido lo más duro. Y también recuerdo que un compañero de clase me decía, cuando decides opositar, no solo opositas tú, opuesta toda tu familia y tus amigos. Y eso también es importante, que tu entorno te apoye y lo entienda, porque vas a tener que decir muchos no. Te llaman, hemos quedado, no, no puedo ir, vamos a hacer tal cosa, no, no puedo ir. Él no se repite a lo largo de mucho tiempo. Y es importante que tú te sientas cómodo diciendo ese no, porque si el resto de tus amigos y tu familia no lo entienden, tu esfuerzo se ve un poco más minado a nivel moral. Sí, no, totalmente. Y es eso, los amigos que te queden después de una posición son tus amigos de verdad. Y después de decirle que no tantas veces se quedan, esos que son amigos de verdad. Y totalmente de acuerdo con lo de la familia. En mi caso sí, mi familia no lo hubiera entendido tan bien y no hubieran visto que yo necesito todo mi tiempo para estudiar, seguramente no lo hubiera podido hacer. Así que sí, súper importante. Y ya no tanto amigos, porque también tienes que comprenderlo, sino la familia, la gente que está en tu casa, sobre todo también, tu pareja también, que lo importante ahora, tu pareja ahora es la posición. Pero sí, sí, y sobre todo dentro de tu casa, para mí lo más importante. ¡Gracias!